amigos esto es un honda civic 2005 el problema de este carro es esto miren no prende prende si le aceleras pero se apaga si lo mantienes acelerado no sé no se apaga pero ahí está entonces este el mecánico mi amigo es que le cambió la cadena del tiempo dice dice que solamente acelerando el al fondo es como prende entonces como les digo es ya le cambió la cadena del tiempo y dice que estaba fuera de tiempo cuando cuando llegó porque llegó fallando y arrancó bien y todo pero ahorita ya como que ya no quiso de repente y dice que se ahoga muy rápido tengo la acelerada hasta el fondo como que quiere pero no vamos a ver si encontramos algún código de falla ayer en la tardecita yo lo aprendí tantito y si prendió y si tenía que acelerar un poquito luego este él le destapó ahí en el por el intake algo así le anduvo soplando no sé qué cosa no sé si le limpió el filtro y escuché que arrancó pensé que ya había quedado pero no todavía no a veces arranca como les digo pero se apaga no sabe qué códigos tiene códigos permanentes ahí está miren el crank sensor circuit intermitente p0 339 339 vamos a guardar ese código 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 El P039 se pone cuando el Crancha Position Sensor se interrumpe intermitentemente la señal Cuando el Crancha Position Sensor interrumpe la señal Posibles causas El conector del Crancha Position Sensor hacia la SM o PCM Falla de algún contacto de tierra O el sensor El Cranc Pulsos Plate Donde da vueltas creo en la rueda fónica Creo que este lo lleva Tienes que quitar la cadena de tiempo para poderlo cambiar Creo que también ya se los cambió Le cambió el Cranc y le cambió el Cranc Los dos Pero el código es del de abajo del Cranc Short Select Mode Engine Menu Set Fíjense aquí Ahorita está detectando 30 De ruido Que será eso 30 de ruido Dice Crank Noise Key on Engine Running En los primeros 10 segundos No, en los últimos 10 segundos El Cranc Valúa intermitentes falla Cuando tiene 0% de ruido Y no detecta 0% Si no hay 0% Los conectores en el Cranc Sensor Puede ser los conectores del Cranc Sensor O conectores de la computadora O algún Contacto de tierra Dice Cuando está todo Bien Entonces posiblemente El plato De donde va localizado ese sensor Es lo que está dañado Ok Vamos a ver si nos metemos a datos en vivo Para ver los Las revoluciones Ok Ahí están los Los al pie Vamos a darle marcha Miren De repente Si hace Cuando quiere arrancar Es que si hay Pero ahí no hay Miren Si ven Ven Entonces Que estará pasando Ok Vean aquí Este es el relay Que se llama PGM Main Relay Dice que está debajo De la De la caja Donde se guardan los guantes Del lado del pasajero No sé si sea del lado del pasajero No Creo que estos carros Lo traen debajo de Bueno Aquí dice que está debajo De la guantera Entonces va a ser en el pasajero Ok Lo que quiere decir Que va a mandar corriente Por aquí Al momento de abrir El ignition switch Y va a estar alimentado Por este Este fusible Ese relay Entonces Fíjense Todos los componentes Que alimenta Son bastantes No vamos a seguir Todos Para no perder tiempo Pero Fíjense Si yo sigo Este cable Para acá Vamos a dar cuenta Que Que se viene aquí Este cable Y fíjense Que aquí hay un Splice Donde conecta Varias cosas Varios sensores Miren Este Que viene siendo La YAT Valve Este El CAM Sensor Este Y el CRANK Sensor Aquí está Vean Tiene que tener Una corriente Entonces Tiene que tener Esta tierra Que está aquí El cable de en medio Que viene siendo El cafecito Con Amarillo Va a tener esta tierra Y por este El azul Es donde va a recibir La señal La computadora De motor Entonces vamos a revisar Que tengan esas señales Y chequear los conectores Aquí Identifix Dice que Tenemos que chequear Que los conectores Estén bien Bien puestos Que no estén flojos Aquí nos enseña Lo que tiene que tener Cada cable La tierra La tierra Es Bueno Aquí nos dice Identifix Lo que tenemos que hacer Sobre eso Checar fusibles Checar corriente Checar la tierra Y los conectores Entonces vamos a ver eso Bueno ya cheque el conector Ya le cerre los pines Por si acaso Ya le cheque el cable Desde allá Hasta la computadora La computadora Va ahí atrás De la guantera El cable de la señal En el cable azul Y todo parece bien Este Si tiene su tierra Si le llega la corriente Como la desconecte Se le fueron los códigos Vean No hay códigos Pero ahorita me está diciendo El señor Que cuando le cambió La cadena de tiempo Vio que una bujía Creo que la uno Le pegó Le pegó el pistón Porque dice que la encontró cerrada Él la volvió a abrir Y todo eso Pero este Pero me parece Que le dejó Las mismas bujías Entonces ahorita Las va a sacar Y las va a revisar A ver si se llenaron De gasolina O que está pasando Pero vean Ya no está agarrando el código No está agarrando el código Entonces vamos a esperar A ver que encuentra Así salieron las bujías Y esta es la que había dicho Que pegó Antes Pero fíjense Todas están llenas de gasolina Y el código dice ahí Que cuando la El sensor no está detectando Bien los dientes En la rueda En el plato Pues la chispa No llega a tiempo Y los inyectores No abren a tiempo Entonces Vamos a limpiar Las vamos a quemar Y vamos a ver si Si prende El código ya no la agarró Pero Vamos a ver ahora Ven Ahí se mantuvo tantito Ahí si la acelero Ya prendió el chequeño Vamos a ver Que código da No El código Ahí está Igual El crank Signa Entonces vamos a ponerlo Si los copio Seguimos con el Fonda El 2005 Fonda Core 1.7 Vamos a ver Si tiene el código Todavía Se lo borramos Estamos intentando Sacar la señal No tiene códigos La señal del crank El cam Use el pressure transducer En el cilindro 1 Y la chispa En la bobina número 1 Para ver como se mira Y al parecer Se mira bien Exactamente Como la La original Una que buscamos De Google Que nos está dando Esta señal Y parece que está bien Entonces aquí Grabe un poco Esto Y si yo vengo Más para acá Como por aquí así Para ver Como se mira Nos damos cuenta Que se ve igual La señal Esta no pierde Vean Vean La chispa Acá hay exactamente En dirección De este De este diente Vean Ahí Vean Cae exactamente En el Segundo diente Aquí donde están Estos dos juntitos Luego hay un espacio Grande Un diente Y aquí Mero Ahí cae la chispa En 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 compresión Cae En etapa De compresión La chispa O sea Este Aparentemente Está todo bien Revisé el cable El cableado Y está Bien también De aquí está La computadora De motor Lo que no Lo que no está Muy bien Que digamos Es que los sensores Que le ha estado poniendo Son los sensores De De Aurozone Entonces No sé si eso Vaya a tener que ver Pero ahorita Voy a investigar más A ver si Si no hay alguna Señal diferente Alguna gráfica Diferente En En alguna otra Plataforma Que me diga Que a lo mejor Este desfasado O no Porque Aquí El Ya lo Ya lo Sincronizó Como dos o tres veces Ahorita no está Sincronizado Porque le estuve dando Marcha Pero aquí Una línea Debe de estar Exactamente acá La otra Debe de estar aquí Al ras De la De la tapa De las válvulas De este lado Y pues abajo Tiene su marca Igual Entonces Al parecer No está Desfasado Otra Posible Causa Que el perno Que lleva aquí Se haya Se haya Este Dañado Pero no No, no Todo se Aparentemente Se mira bien Entonces Vamos a dar otra vez Marcha A ver si vuelve a aparecer Este código Vean aquí está Otra computadora Que le dije al señor Digo ¿Quiere probar Con otra computadora? Pues probamos Pero Aparentemente Aquí dice Que estaba Mal sincronizada Vean A la primera No arranca Bueno Arranca Y se apaga La segunda Tarda un poquito más Pero se mantiene Prendido Miren Ahí se mantiene Prendido Y así lo puedo Tener un buen rato Lo que no sé Es poniéndole Este Velocidad Pero no quiero hacerlo Porque Está levantado el carro No sé Que vayamos A salir volando Pero miren Incluso creo Que si la Si la acelero Ahora vamos a ver Si aparece El código Ahí está Miren El código Creo que lo agarra Desde la primera La primera Tranqueada Hablamos A ver Lo borramos Leer código Leer código No hay código Le damos marcha Prende Se apaga Oh no No se apagó Se quería apagar Pero no se apagó ¿Sabes? Y ahí está el código Otra vez Rápido Prende Ese código Amigos Pues Resulta que Ya no le continuamos Con ese carrito Lo tuvo que Se lo tuvo que llevar El dueño Lo que hizo fue Mi colega Este Que fue conseguir uno Un sensor usado De Yonke Yo le recomendé Uno nuevo Este Original Pero le dice Que le salía muy caro Casi 200 dólares O más de 200 dólares Entonces lo que fue Lo que hizo fue Al Yonke Este Y se lo puso Y quedó Ya no volvió a aparecer El código Del Del crank Pero saben que Ahora resultó Que ya tenía Problema De que estaba Filtrándose El antifreeze Para la cabeza Y pues ya El dueño No quiso seguir Metiéndole más dinero Este Y aparte Parece que tenía Problemas todavía Con la transmisión El dueño Bueno La verdad Creo que Era de una niña De una muchachita Este El carro Que su papá Se lo había regalado Pero tenía Bastantes problemas Entonces pues ya Era bastante dinero Que estaban invirtiendo Pero el La solución Fue Un sensor Este Original Con eso Se quitó El problema Del Honda Sale Este Ya no continuamos Como les digo Porque pues Él habló Con los dueños Para decirles Que Lo que estaba pasando Y me dijo Dice Oye Dice Como que Está consumiendo El antifreeze Y dije A ver Déjame ver Y le puse la cámara Y resultó Que se estaba filtrando El antifreeze Pero esa parte Ya no la grabé Entonces Pues ya no No nos dieron chance De continuar Pero bueno Ojalá que les haya gustado Compartan Suscríbanse Hoy Hoy Me ha estado Tocando Trabajar En el solazo Amigos Ya bastantes Bastantes Trabajos He hecho En el sol Y hasta Me estoy poniendo Moreno Miren Yo era güero Me acuerdo Aquí está El otro chalanguera Se está poniendo También ya Este Moreno ¿Verdad güero? Nos ha estado Tocando Trabajar En el sol Amigos Y miren Como Si quema La verdad Se siente feo Pero pues Ni modo Hay que seguir Trabajando Mientras Mientras se pueda Compartan Suscríbanse Y nos vemos Chau